La crisis catalana está suponiendo un auténtico terremoto demoscópico. De repente los españoles parecen haberse dado cuenta de quién da la cara por defender lo que nos une y de quién no lo hace. Por eso en el sondeo de sociométrica para el español, el rey Felipe VI obtiene un notable alto, la mejor nota desde que es monarca. Por eso en intención de voto Ciudadanos está ya por encima del 20% con 70 escaños mientras el PP se mantiene por debajo de 120. Por eso el PSOE de Pedro Sánchez sube hasta los 95 escaños mientras Podemos se hunde hasta los 45 en justo castigo al auxilio permanente que Pablo Iglesias viene prestando a aquellos que quieren destruir España. Y por eso por primera vez aparece Vox, un partido a la derecha del PP que obtendría un escaño por Madrid. Con este panorama Albert Rivera se perfila como el árbitro de la política española pues lleva camino de poder pactar tanto con el PP como con el PSOE. Y la regeneración de la democracia emerge como el gran antídoto frente al virus separatista. Ojalá suceda.